Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mi pantalón, dale Vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mi pantalón, dale Vamos a pegarnos como animales Entrando meu ritmo, senti magnetismo Meu jogo de sedução é um perigo Nada é proibido, mas não aviso Desde o telefone que se eu lembrar te ligo Mas vou deixar você passando mal Meu jeito sexy não tem igual A gente tem um lance especial E uma vontade fora do normal Se te dan gana de bailar, dale En esta disco todos somos iguales Te ves bonita con tu swing salvaje Sigue bailando, ¿qué paso te traje? Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mi pantalón, dale Vamos a pegarnos como animales Se te dan gana de bailar, dale Se te dan gana de bailar, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mi pantalón, dale Vamos a pegarnos como animales The designers of the sequence We have Reshma, Jill, Aarti, Madhura, Puja Dali, Neelam, Yadav, Pragya, Susan, Neelam Bhatia Hina, Radhika, Shaili, Sanya, Paija, Sejal, and Anita Voy acercando el pollo, armando el plan Solo compensando, se hace bien el pulso Oye, ya, ya me está gustando más de lo normal Todo mi gatito va pidiendo más Estoy que tomarlo sin mirar a la gente Estoy que tomarlo sin mirar a la gente